Por Arequipa Talento arequipeño Zulema Arenas y Jordi Portilla viajaron ayer rumbo al sudamericano Sub-23 de agletismo que se realizará el 22 y 23 de septiembre en Sao Paulo, Brasil Para Jordi Portilla, joven arequipeño de 19 años que ostenta ser poseedor del récord nacional juvenil y Sub-23 de 400 metros logró ingresar por primera vez a este sudamericano por haber conseguido la marca No, es la primera vez y se espera hacerlo bien por tanto como es la primera vez al menos quedar bien, mejorar mis tiempos que es lo primero que se espera hacer y de ahí que venga lo demás Fue descubierto en un torneo de verano de Characato es un atleta realmente con mucho talento y esperemos que le dé muchos triunfos a la equipa Este año Jordi es el campeón trasandino de 400 metros campeón nacional juvenil, campeón nacional Sub-23 récord nacional Sub-23 y juvenil y también campeón en el PRIX de Bolivia y subcampeón en el PRIX de Cochabamba Para este joven arequipeño, el acletismo está en su sangre proviene del distrito de Characato y quiere lograr una marca en este sudamericano que reunirá a lo mejor del sur del continente Claro, ya voy un año y diez meses entrenando y bueno, es todo sacrificio, ¿no? Sacrificio, entrega y entrenar, entrenar bastante La verdad, es un campeonato Sub-23 Jordi está décimo del ranking sudamericano Lo que él va a ir a pelear es entrar a la final y por ahí va a tirar el récord nacional otra vez También en el equipo de postas van a intentar batir el récord nacional juvenil con cuatro niños más Jordi de acá a dos años va a volver al campeonato sudamericano Sub-23 Nosotros tenemos como expectativa grande terminar este año y pensar en una medalla en los Juegos Bolivarianos el próximo año que con 47 segundos o 46.5 se puede dar Nuestra mejor representante en las pruebas de medio fondo Zulema Arena, de tan solo 16 años, irá a competir de igual a igual a las más ranqueadas de Sudamérica en la categoría Sub-23 No sé, ahora voy a viajar a Brasil, a Sao Pablo donde voy a competir en 3000 con obstáculos y mi objetivo es mejorar mi marca y bueno, luchar por una medalla Siempre está mi contrincante que es Johnny Nahuaman de Cusco y una de Argentina que es Belén Caseta que también es mejor en 3000 con obstáculos Sí, Zulema Arena es un caso aparte Zulema Arena es la número uno de Sudamérica de su prueba en su categoría Ella tiene 17 años y va a un campeonato Sub-23 Es la gran esperanza de una próxima Olimpiada de Arequipa junto con Jordi Esperemos de que este proceso que se inicia ahora culmine de acá a cuatro años teniendo dos arequipeños en Río